Somos una empresa con más de 20 años de experiencia dedicada a desarrollar artículos publicitarios de alta calidad que cumplan con el fin estratégico que nuestros clientes necesitan. Ofrecemos todo tipo de servicios de producción de acuerdo a sus necesidades y exigencias. Con una amplia experiencia en el campo textil y variedad de artículos publicitarios. Imprenta, sintéticos, cuero, vidrios, acrílicos, plásticos, entre otros. Fortaleciendo así su imagen corporativa. Nuestro fin primordial es la total y mayor satisfacción de nuestros clientes. Para lo cual realizamos un proceso de reingeniería a todos nuestros productos. Cuando piense en artículos publicitarios, piense en servicios CHAM.